muy buenas chicos bienvenidos a otro episodio de el pokemon de la semana y bueno en esta ocasión tenemos uno de los favoritos de los starters de alola sí señores se trata de nada más y nada menos que decidua y que desde que revelaron las primeras evoluciones de los starters ganó por favorito cuando salieron las evoluciones intermedias también ganó el favorito y obviamente cuando se reveló la última sí que conservó su favoritismo gracias a que bueno como pueden ver es bastante bastante cool y vamos a analizar en esta ocasión los dos movimientos los dos los dos moves que vamos a analizar hoy son para el competitivo y estos hay los anteriores normalmente no suelo hacer dos movimientos competitivos pero en esta ocasión si vamos a analizar ambos para el competitivo así que bueno vamos a comenzar entonces con sus movimientos tenemos a leaf blade que bueno tenemos esta y tiene harta probabilidad de crítico de spirit shackle que es el movimiento característico de decidua y tiene movimiento zeta también tenemos el soccer punch que bueno ya sabemos que nos ayuda pues si a lo mejor sabemos que el rival nos va a atacar con algo muy poderoso y nos vamos a morir pues podemos utilizarlo antes de fallecer en el intento y por último protección que bueno pues ya como ya todos lo saben es casi que los esenciales en este vgc de ahí tenemos la life form o el decidium zeta eso ya va como más selección aunque la life form nos permitirá puedes variar de todo familiar o bertro ya que no ha salido la oculta en su reparte va en ataque y velocidad y podemos elegir natural está jolly o adamanta vamos con su segundo set que es algo más bulky que seguimos con el blade de spirit shackle que son como los nuevos movimientos para él ahora si cambiamos son los movimientos más de soporte que vendría siendo el twitter dance que va mucho el ataque si no es mal si hiciese el del ataque o like screen que nos aumenta más la defensa especial sin embargo el fígado va un poquito más viable para de su vida ya que su defensa es la que da mucho que desear seguimos con protección para variar en esta canción suite sería la citrus berry que nos aumenta buena cantidad de vida su habilidad sigue siendo ver grow para ambos pues lo un rich la gente no lo es muy bueno pero es porque no ha salido yo creo que se pone a probar la verdad lo un rey que la oculta desde si va y va a dejar muy por detrás al over grow en esta ocasión sucede es van 252 en vida y 92 en ataque y 164 en defensa y con eso pues digamos que balancearemos un poquito en la mala defensa que tienen deciduay y de tu naturaleza adamante adamant o firme adamante bueno ya podemos ir analizando entonces los opcionales pokemon con sinergia para esta ocasión entonces podemos la focus as permitirá que decidió y haga algo de soporte en su versión tanque o en su versión ofensiva que logran menos dar un golpe o asestar un golpe antes de caer con esto nos daría al menos o golpear o siquiera tiran un like screen o un peter dance el gracia un cierto también puede darle se le puede dar muy buenos si estamos por ejemplo un ingres y terrain de los que colocan tapu 1 break ver también es otra opción aunque no tenga esta pero nos da cobertura pensando en un bus hall o en tapu y heis heis también es un buen contra en estrategias basadas en y vamos tenemos entonces el control de velocidad es casi esencial para que de su debido en combate como ya los como pues pueden ver de si va y tiene más adelante explicó bien por qué pero es igual no funciona ni en un equipo de 3 rom ya que su velocidad superaría eso hoy es muy lento pues ya para pensar en en otro tipo de equipos pues de velocidad la lluvia también ayudaría a cubrir la debilidad de decidual por el fuego por lo tanto un un pólito es una buena opción en el equipo el graciosos de tapu lo gusta los ataques de tipo héroe en un punto en 1.5 por ciento y aparte curar ácido de cada turno lo que le haría más estabilidad en combate aunque tendríamos dos débiles al fuego entonces ya habría que pensar mucho más eso perdón y porque es con intimidación ayudarán a la mala defensa de decidual estamos contando como crócodile o arcanine ahora vamos con sus pros y sus contras sus estados ofensivos le permitirían cualquiera si lo queremos tanto atacante especial como atacante físico no hay ningún inconveniente tiene 100 de base en defensa especial lo que le da un buen aguante en la característica defensiva especial su combinación de tipos hierba fantasma le da buenas inmunidades como a lucha y anormal y aparte de que lo hace resistencia a la resistencia planta agua eléctrico y tierra su variedad de movimientos es muy llamativa tanto de apoyo como ofensiva y su habilidad oculta es buenísima lo malo es que no ha salido ser un arquero encapuchado se pasa de cubo la verdad si es bueno 70 d con sus 70 de velocidad base es muy mal como decía antes tanto para activir como si no vamos a usar el trin run entonces hay donde vemos como que no sabemos cómo en qué categoría iría de si no hay salvo la de defensivo especial o un atacante físico ninguno de esos estados ofensivos son lo bastante altos como para reventar si ya vemos que va a ser muy difícil como ancho te a menos que maneja que usemos bien en los movimientos zeta tiene vida base y defensa muy bajas como para hacer un defensivo físico no vale la pena si lo defensivo físico su combinación grex ghost también le da muchas debilidades como a tipos comunes como si el fuego hielo siniestro etcétera entonces bueno hay que pensar muy bien eso y no tienen movimientos especiales muy buenos para aprender aparte del high the power que dirían destinado más o menos a ser un tipo high the power hielo en general es un poco muy bueno pero que hay que saberlo usar y eso es todo mis amores ya saben que si les gusta el vídeo del pokemon de esta semana denle me gusta si no se han suscrito al canal para que estén pendientes de todo lo competitivo que suban el canal y para los poques de la semana y la serie eso es todo si les gusta el vídeo hasta luego